El maltrato Hacho, tío, vaya mierda ¿Qué coño hacemos pa'l corto a la mujer? Prostituta Prostituta zombie Prostituta zombie Hacho, qué mierda, eh? El maltrato, tío, el tema de las mujeres más importante Ahí siempre están las noticias hablando del maltrato, de que si no hay igualdad sobre el maltrato. Algo en el maltrato y ya está. Estoy desvariando, tío. El día del maltrato es otro día. No lo pueden mezclar. El día de la mujer es el 8 de marzo. El día del maltrato es el 25 de noviembre. Es lo mismo. Pero digo, ah, pero salen mujeres y maltrato. Es lo que hay. Prostituta zombie come hombre. ¿Cómo te queda? Cacho, ¿cómo que prostituta zombie? Esto es mariconada. Para eso algo así apocalíptico, tío. Algo con esto. Un poquito de aquí, de un apocalíptico rollo perdido. Así todos hombres. Ahí para que se vea la importancia de las mujeres. Las mujeres es lo más importante que hay. ¿Tú no sabes que si las mujeres no hubiésemos salido nosotros tres? Niño, venga a comer. Ya está, empezado. Que no puede ser. Bueno, ¿de qué lo hacemos? Es que... Yo esto no lo veo, ¿eh? ¿Qué no lo ves? Esto no... Esto no sale nada, ¿eh? La chacha asesina. Con una escoba por arma, tío. ¿Y por qué no el chacho? Siempre la mujer tiene que ser la chacha. Eso sería la ciencia ficción, tío. ¿Quién se traga ahí a un tío haciendo el chacho? Eso es machismo, tío. ¿Cómo vas a ser tan machista? ¿Qué es la igualdad de la mujer? Chacha, chacha. ¿Qué es la puta? ¿Y por qué chacha? Limpiadora. Esto no es así. Deberíamos conmemorar el Día de la Mujer, como las cosas que ha hecho en la historia, como en la Revolución Francesa, en el Supremo Universal, todas esas cosas. Mira, la Revolución Francesa. ¿Habéis visto la imagen esa de la pava con... sueltaando con una mano la bandera y la otra abriéndose el pecho? ¿Y qué? Y luego van los hombres ahí sin camisita y pueden ir sin camisa enseñando músculo. Yo te digo que... Eso sí que es machismo, tío. Yo te digo que de ahí viene la expresión hacer un francés. Seguro. No tengo ni puta idea. ¿Has hecho la huelga de mujeres de Grecia? ¿Algo así? ¿Lo deslizís tratad, tío? ¿El libro de Aristófanes? No sé qué mariconas son, tío. No sabéis ni qué hacer, tío. Sois como los de Badajoz. Que para conmemorar el puto día este, lo que hacen es un partido de fútbol con un equipo profesional de feministas y un equipo compuesto por toreros y valerines de flamenco. Tú te crees. Vaya hipocresía. Esto es una mierda. ¿Sois iguales los dos? ¡Esta vida! No, no es igual. Sí, esto de mujeres ahí... Un videoclip, tío, un videoclip. A lo reggaetón. Pero en vez de que bailen las mujeres, que bailan hombres. Así ya hay igualdad. Siempre las mujeres tienen que ir así bailando. Eso sí que es feo, tío. Que el hombre salga ahí con el tanga y empiece a bailar. Eso seguro que le gusta a todos estos de clase. Déjate de mariconar, tío. Esas son cosas que te gustan a ti. Como ser en Nueva York, tío. ¿Qué quieres? ¿Que hagamos el día de la mujer de ti? Ya voy, pesada. Cheo, ¿y cómo le hablas así? Esto no cambia, tío. Hasta que no cambie la mentalidad individual de las personas, esto va a ser igual. Va a ser una mierda. Pues no. ¿Que tenéis que cambiar de idea vosotros? Pues coge. Pues sois unos machistas, tos. ¿Qué dices, tío? Machistas los árabes, tío. Que por no darle un beso a las mujeres, coge... ¡Venga, hombre, ya pa' casa! ¡A comer! Bueno, tío, nos vemos. Venga, hasta luego. Entonces, ¿qué hacemos? Bebe el litro. I woke up and down the steps I ran into your arms Your clean white dress and hair a mess Blew brilliant alarms into my ears And it's something worth seeing When you turn your eyes to me Tell me, babe, do you believe in everything you see? Believe in me That's love That's love That's love That's love That's love I I Gracias por ver el video